Como ha dicho Katerin, os voy a presentar muy brevemente cómo funciona esta app de registro de especies exóticas invasoras, no tanto por el registro en sí, sino por el registro de una especie, sino por el registro como persona dentro de la app que puede ser un poco más engorroso. Entonces, como ya han comentado, hemos aprovechado que ya existía esta aplicación que había sido desarrollada por la Unión Europea a través de su red de información de especies exóticas invasoras, entonces lo que hemos hecho es aprovechar la existencia de esa app y le hemos incluido un módulo de especies exóticas invasoras comunes en la península ibérica. Entonces, bueno, ahí como ya sé que todo el mundo ya lo estaba haciendo, tenéis el código QR para acceder a la página de descarga, está tanto para Android como para iOS. Si queréis buscarla, el nombre sería más bien Invasive Alien Species in Europe, en inglés, es como se busca más fácil, pero bueno, es así para los amigos, mucho más fácil también. Bueno, la idea de esta aplicación es, nos descargamos la app, nos hacemos un registro de usuario, creamos una cuenta y simplemente hacer, si sabemos la especie o no, hacemos la foto, en la app queda registrada la geolocalización, el punto donde está, las coordenadas, y damos unos datos más que ahora paso a explicaros, y esta observación se enviaría y pasaría a formar parte de la base de datos de la aplicación, que sigue un proceso de validación, ¿vale?, por parte de expertos y expertas, para que haya, pues obviamente como son datos que pasan a formar parte de la Unión Europea y de la Comunidad Científica, pues tiene que tener una validación. Una vez que están validados estos datos, pues ya pueden formar parte y visualizarse a través del visor, de la app, perdón, de la aplicación Ibermiss, y también en el visor de la propia EASIN de la Unión Europea. Bueno, ahí también os he puesto la dirección EASIN.Juerda, ARC, etcétera, supongo que también si se busca en un buscador también aparecerá, pero bueno, también me imagino que pasaremos esta presentación, así que estará disponible. Quería explicar, bueno, primero voy a empezar por esto porque es importante, como os hemos dicho, hay un módulo específico de Ibéricas, entonces es importante que os lo descarguéis, que tengáis primero el GPS activado, porque así sabe la aplicación que está ahí en la Península Ibérica, y os preguntarás si os la queréis descargar, que es esto, en tallita de aquí de la izquierda, le decís que sí, se iniciará la descarga de este módulo de especies de la Península Ibérica, y tenéis que determinar que se descargue, ¿vale?, para poder seguir. Esto es importante, por eso lo he puesto. Una vez tenemos la aplicación descargada y el módulo también, pasaríamos, si no tenéis sesión, ya, o sea, si no tenéis una cuenta creada, la tendríais que crear, y es a través de, esto es la pantalla de inicio de la app, ¿vale?, no tiene mucho más, y le daríamos a iniciar sesión o registrarse. Si tenéis sesión, pues iniciéis sesión con vuestro email y contraseña sin problema, si no tenéis sesión y queréis registraros, ahí puede venir la parte un poquito más engorrosa, ¿vale?, pero bueno, una vez superado esto no hay problema. Las opciones que nos da la app son estas, ¿vale?, Async Login, que es la específica de la app, solo está habilitada ahora mismo para, o sea, ahora mismo, y ya va a ser así por temas, bueno, ya sabéis que la Unión Europea está cada vez más estricta en los temas de privacidad, etc., de gestión de datos de los usuarios, y entonces hay un sistema de verificación bastante controlado. La de Async Login solo sería si ya tenéis una cuenta, ¿vale? Si yo la habíais creado durante la acción, podríais entrar a través de esta opción. Si no, tenéis cuenta, lo más fácil, lo que os recomendamos, sería a través de vuestra cuenta de Twitter o LinkedIn, si tenéis, si no tuvierais, siguiente opción sería EU Login, ¿vale? Y ahí es donde puede ser un poquito más complicado, pero, bueno, sí, como lo voy a explicar, va a ser muy fácil. Cuando le damos a EU Login, ¿vale?, entramos en el sistema de registro de la Unión Europea, que digamos que es el sistema de registro para todas las páginas de la Unión Europea, muchas veces, no sé si habíais participado alguna vez en la Green Week, también nos la pedirá, entonces ya es algo que os va a servir para muchos otros inicios de sesión de otras cosas. Entonces, le damos, esto nos redirige a la cuenta de, a la página de la EU Login, le damos a crear cuenta, nos sale, ¿vale?, podemos poner español, inglés, francés, todo lo portugués, todos los idiomas de la Unión Europea, y simplemente tenemos que meter nombre, apellido, correo electrónico, vale, importante que el correo electrónico sea el que nos acordemos que vaya a ser ese, porque luego es el que nos sirve para entrar, y el idioma, simplemente. Aquí es importante, como ya sabéis, esto muchas veces nos lo piden, la verificación del código de la imagen, que simplemente tenemos que escribir aquí, si no, muchas veces pasa que no se sabe lo que pone, le damos a la flechita esta y nos saca otro, que será más fácil. Y, importante también, darle a aceptar a la declaración de privacidad, ¿vale?, porque yo, ya os digo, la Unión Europea está muy estricta en estas cosas. Una vez hayamos hecho esto, nos sale esta pantallita de que todo está bien, nos hemos registrado, y ahora hay una segunda verificación, ¿vale?, una verificación en dos pasos. Tenemos que ir al correo electrónico, a nuestra bandeja de entrada, y nos habrá llegado, a lo mejor no es inmediato, pero, bueno, importante que lo hagamos en el plazo de 24 horas, porque ese, digamos, ese enlace va a ser válido esas 24 horas, nos llegará un correo de servicio de autenticación, tenemos que pinchar en el enlace que nos llegue, y ahí ya podemos meter una contraseña, ¿vale?, que queramos, que queramos o no, porque la contraseña debe cumplir una serie de requisitos que os lo dice ahí, ¿vale?, no puede contener nombre de usuario, mínimo 10 caracteres, etcétera. Bueno, esto lo vais a ver, así que yo os aconsejaría que la apuntéis de todas formas, porque será una contraseña no fácil, puesto que necesita caracteres especiales, números, etcétera, y mejor no olvidarla. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos entrar, ¿vale?, a través de nuevamente, o nos redirige directamente a eulogin, ya tenemos la cuenta creada, y podemos iniciar nuestra sesión sin problema, ¿vale?, el correo electrónico que hemos indicado, siguiente, y ahí nos pedirá la contraseña que hemos creado. También tenemos la opción de crear una automática, pero bueno, ya sabéis que esas son imposibles. Así que apuntaros una contraseña que cumpla esos requisitos y ya está. Una vez esta prueba superada, nos indicará que estamos ya dentro de la app con nuestro usuario, porque tenemos esto en verdecito, no sé si veis mi cursor, ¿verdad?, porque estoy aquí. Esto en verdecito quiere decir que ya estamos como con nuestro perfil, y ahora simplemente ya nos quedará registrar la observación, ¿vale?, de la especie exótica que hayamos visto. Tenemos dos opciones, a través del botón especies invasoras, o a través de informar de una observación. ¿Cuál es la diferencia? El botón especies invasoras es, digamos, un buscador, ¿vale?, un buscador por si no tenemos muy claro qué especie es, o queremos simplemente buscar por el nombre científico común, o filtrando, nos da la opción de filtrar si es animal, si es planta, ¿vale?, por ejemplo, el hábitat, también podemos, nosotros en nuestro caso sería más bien agua dulce, pero bueno, también tenemos otro marino, terrestre, entonces ahí ya nos va como acotando las especies, ¿vale?, y nos salen fotos, que eso nos facilitará también si no tenemos mucha seguridad de qué especie sería. Nos salen varias fotos, ya veis aquí que están como podemos pasar, ¿vale?, este circulito sería que hay cuatro fotos sobre la carpa, ¿vale?, he elegido la carpa como ejemplo, esto saldría si le doy a especie invasora, ¿vale?, y me he ido, he pinchado la foto de la carpa y me ha salido esto. Si queremos informar, sabemos ya que es una carpa, pues directamente nos redirige al formulario de informar de una especie, ¿vale? Entonces, simplemente, si ya tenemos que es carpa común, aquí tenéis tanto fotos, ¿vale?, de cada especie hay fotos, información y, digamos, como la localización, ¿vale?, esto no estoy muy segura si se puede ampliar cómo es el visor, pero bueno, aquí tenéis el visor de la localización. Y le dais a más, esto es para registrar lo que queremos, y que son muy pocos datos, ¿vale?, no tiene ninguna complicación. Directamente nos reconoce la coordenada en la que estamos viendo la especie, la fecha, la especie ya nos la ha incluido. Aquí, importante, añadir fotos, varias fotos si es posible, y de buena calidad, ¿vale?, que se reconozca la especie, porque si no, los validadores lo van a tener muy difícil y quizás no validen los datos, porque se tiene que reconocer qué especie es, ¿vale? Aquí hay como un desplegable, en este caso sería número de individuos, si es una planta, pues sería como lo que nos interesan los peces, pero si es una planta creo que pone cobertura, estimado, medido, ¿vale?, según el nivel de precisión, y aquí indicamos una o veinte o las que sean. Ponemos agua dulce y podemos tanto guardar el borrador y enviarlo luego, si queremos modificarlo, o enviar directamente. Enviar directamente ya pasa a formar parte del sistema de la base de datos de ASIN y ya estaría dentro del proceso de validación, ¿vale?, por las personas expertas. Que una vez validado, ya no lo pone aquí, tenemos esto, ¿vale?, esto en el recuadrito de mis especies, mis registros de especies son los que nosotros hemos registrado. Tenemos tanto los borradores que están sin enviar como los registros enviados a la base de datos. Y aquí tendremos todas las especies, la fecha, etc. Muchas gracias, Elena. La verdad que ha sido bastante detallada la presentación. Tenemos una manual, pues si tenés dudas, por lo que podemos enviar. Sí, ponemos a disposición también de todos los participantes toda esta información, tanto del manual como el vídeo que se está grabando de este evento. Gracias.